Varios emprendedores del municipio estuvieron en otras localidades realizando la presentación de sus productos. Con estos eventos se busca que los productos realizados en el municipio sean promocionados en otros territorios y se abran mercados. Hemos tenido un principio de año, un inicio del año con mucha participación en diferentes ferias a nivel regional y local. Estuvimos en el municipio de La Unión en el primer festival gastronómico que fue a finales de febrero. Y ahorita hace 15 días estuvimos en el tercer festival nacional de dulces y postes en San Antonio de Pereira, donde fuimos el municipio invitado, especialmente el municipio de Sonzón. Participamos con los productos de origen o lo que nos identifica, principalmente el higo. Los llevamos como fruta fresca y también los postres con higo o a base de higo. Fue uno de los postres que causó sensación porque además es con una fruta exótica que no es muy conocida. Entonces nos hemos propuesto, dentro de las tareas que tenemos, promocionar mucho el cultivo, porque es que además tenemos la bendición, si lo podríamos llamar así, de que somos el único municipio en Antioquia que lo produce. Además de los diferentes encuentros en la región, los emprendedores locales también están recibiendo una serie de capacitaciones con el SENA, la gobernación y otras entidades en pro de fortalecer las unidades productivas. Primero es como la promoción del municipio como tal, de que tener un reconocimiento de los productos que tenemos, la mayoría tienen ya registro INVIMA, a los otros les estamos trabajando, que pasen como de la idea o creación del producto y de ser emprendedora, empresario. Entonces, pues yo creo que todos vamos por la misma línea y Sonzón en este momento es reconocido, pues yo creo que tanto a nivel regional, nacional como mucha parte internacional, porque de hecho también tuvimos, o la gobernación tuvo, estuvo en Expo Dubái, entonces allá también tuvimos la muestra del café sonzoneño, entonces llevaron tres cafés de Antioquia y dentro de esos tres estuvimos nosotros, entonces da mucha motivación y mucha emoción uno ver que aparece el nombre de Sonzón también en el exterior. Entonces, la invitación es a que nos apoyen, igual nosotros también vamos a estar gestionando y como haciendo buen uso de estos espacios a los que nos están invitando y podemos participar activamente. La coordinadora de la unidad de emprendimiento de Sonzón invita a quienes tengan alguna idea de negocio a acercarse a la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente y obtener asesoría y acompañamiento en este proceso.